El rojo se reencontró con la victoria en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini donde goleó a Arsenal 3 a 0 gracias a Alan Soñora, Silvio Romero y Alan Velasco Volvieron los goles al Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini Luego de varias decepciones y juegos frustrados Independiente enfrentó a uno de los rivales más débiles del torneo y pudo superarlo sin contratiempos No tuvo brillo, pero el orden y la efectividad frente al arco rival definieron el partido a favor del rojo Destacaron las actuaciones de Alan Velasco por primera vez en el lugar de la cancha donde parece estar más cómodo y moviéndose con libertad bien acompañado por Alan Soñora y Domingo Blanco El primer gol llegó rápido y eso ayudó a que la tarde fuera mejor Fue Soñora quien remató la jugada con una precisa pegada en las puertas del área Alcenao no supo cómo remontar el encuentro y nunca generó verdadero peligro para Sosa excepto por algún tiro lejano que obligó a la estirada del uruguayo El rojo manejó mejor los tiempos hasta que una gran jugada colectiva que pasó por el toque final de Velasco y el empujón sobre la línea de Silvio Romero para decretar el segundo e irse al descanso sosteniendo con fútbol lo anotado en el marcador Tras el descanso las cosas no cambiaron demasiado y sin Soñora y Blanco lesionado Velasco fue protagonista absoluto de casi todos los ataques de Independiente hasta que logró su gol y terminar de sellar así la goleada de los Diablos Rojos de Avellaneda Redactó Emiliano Penelas para Independiente el gran campeón y la caldera del Diablo en la voz de Daniel Galoto y la caldera del Diablo